Recuerdo que lo hablamos en el futuro, con dos niños me figuro, con dos niños de verdad. Recuerdo que lo hablamos en la cena, y si a mí no es que a la pena, yo te voy a poder dar. Recuerdo que lo hablamos en la cena, y si a mí no es que a la pena, yo te voy a poder dar. Mi manera de brindar, salud, mi deseo por ti, salud, salud. Yeah, yeah. Al poco fui perdiendo la esperanza, de la luna fui más presa, nada no pudo evitar. Y el tiempo fue dejando sus regalos, por favor háganse al lado, porque sé lo que pasa. Y el tiempo fue dejando sus regalos. 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 pero las circunstancias de la vida son tales que uno no puede evitar que el ideal tarde o temprano llegue a hacerme algo y la realidad aterno lo guisa porque la realidad nada es incombustible y no me ande tocando las bolas ni siquiera que son cosas de destina, ¿oíste? de destina es una milonga o acaso o acaso el destino tiene estudiado todos mis posibles movimientos ¿acaso sabré la estina que yo iba a hacer esto? social familia porque lo estuve desayando y en mi opinión, ¿no es cierto en mi destino? ¿o sería muy injusto que este gesto el centro hubiera preservado en el sur destino de ustedes? a lo mejor es que me está diciendo y este tipo por qué hablar porque no sé, le da un rollo como mágico terapia y me gusta la verdad muchas gracias a todos por su experiencia y si quieren escribir algo juntos y si quieren escribir algo juntos y nosotros en este ejercicio instante podrían por ejemplo aplaudir a la verdad y si quieren escribir algo juntos y si quieren escribir algo juntos Salud, salud, mi amor, salud, salud, mi amor, salud, mi amor, salud.